Soy el Uchiachalí Se me amanece callando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Tengo el cielo cumplido Yo soy el Uchiachalí El cielo favorecido Yo soy el Uchiachalí Que llore el acordeón, compa Que llore el acordeón Con una baraja nueva Me quisiera perjura A ver si conmigo pierdes Hasta el bonito de hablar Tengo padre y padre Ni quien se apiade de mi Solo la cama en que duermo Se compadece de mi El Uchiachalí Y este es el himno De todos los que estamos aquí Saludar Ya Yo mi vida no he pasado de borracho Te haría yo por mi vicio infeliz Yo mi vida no he pasado de borracho Te haría yo por mi vicio infeliz Yo muriéndome con otras copas Va a entrar a la gloria más feliz Yo muriéndome con otras copas Va a entrar a la gloria más feliz Y un saludo pa'l boni Esto rola, esto rola Y arriba los santos Y pal cañas Y a San Pedro no quiere ser conmigo Porque San Pablo también lo quiere ser Porque San Pablo también lo quiere ser Y los cultos que San Pedro quiere También San Pablo los quiere ser También San Pablo los quiere ser Y los cultos que San Pedro quiere También San Pablo los quiere ser Un saludo pa'l boni 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 Y el sentido tiene un parecido Un pero distinto Un sentimiento Porque yo es buen Y conciertos hicieron toda mi hermano Y jamás lo he negado ¿Negado? Es muy distinto, otra vez me he enamorado Para saber que si te quise y también me he olvidado Y conciertos hicieron para olvidar los besos Que tuve que ir muy lejos Me enseñó la fiel a perdonar Y aterra, como hoy la quiero Te quise mucho, cuando no te quise Hoy la te amo, contigo tiene un parecido Peróncito, de perdimiento Fuerte me fue en tus pies Siempre la vida Y aterra, como hoy la vida Ya quiero ¡Claro! ¡Claro! Gracias.